Bueno aquí seguimos en nuestra segunda parte y ahora vamos a ver los tacómetros, la presentación cambió Bueno ahora es diferente, el diseño es un poquito más sobrio, pero muy interesante igual Aquí tenemos la medición de la temperatura del motor, que creo que eso lo ganamos Aquí el tanque de combustible, aquí el velocímetro y aquí tenemos lo de las revoluciones Bueno aquí este computador también, la forma de presentarse cambió un poco, vamos a verlo un poco más de cerca Aquí me indica pues básicamente avisos del carro como tal, en este caso la puerta del pasadero está abierta Puerta izquierda abierta, puerta de pasadero abierta, aquí dice litros consumidos por hora en combustible Aquí vamos a ver, odómetro total 36.7 kilómetros, eso es en cuanto al recorrido Velocímetro 0 kilómetros por hora, bueno aquí le va a indicar la velocidad del carro, velocidad promedio Podómetro de viaje, puedo medir viajes, pero también los puedo borrar, me imagino como en la versión anterior también se pueden hacer Combustible, promedio de combustible kilómetros por litro gastado más o menos Distancia vacío, esto es cuántos kilómetros me quedan para que mi combustible o mi tanque de combustible llegue a cero Y bueno, esto ya lo habíamos visto, entonces esta parte sigue siendo muy útil, este computador a bordo que trae el carro Listo, ahora, bueno ya habíamos, tenemos dos USB de carga rápida, listo Tenemos aquí que puedo activar y desactivar el control electrónico de tracción Aquí puedo aumentar la velocidad del aire acondicionado o disminuirla Y controlar la temperatura, el frío o el calor Aquí para recircular, para colocar aire acondicionado, para mandar por la parte de arriba del aire En los pies, desempañantes, puedo prender y apagar Y el vidrio trasero Salidas de aire también vamos a encontrarlas aquí Y bueno, aquí encontramos la pantalla táctil Que esto es súper llamativo también en este espectacular carro La configuración es similar a la del Ford Fiesta Tenemos para audio, para teléfono, para aplicaciones y para ajustes Y el manejo es el mismo Simplemente que lo vamos a tener ahora desde aquí Al final de este video voy a colocar, al final voy a colocar cuatro videos aquí En donde les voy a hablar del SIM 3 Sobre cómo funciona la pantalla del SIM 3 Listo, vamos a colocar la reversa Quiero colocar reversa para saber si trae cámara reversa o no Bueno, no trae cámara reversa pero trae sensor de reversa Listo, aquí vamos a tener el sensor Indicadores que me parece espectacular Muy chévere Listo Tenemos aquí, por ejemplo aquí en el audio podemos ver las fuentes Puedo cambiar las fuentes de audio a FM, AM Listo, aquí puedo grabar emisoras, sintonización directa si lo requiero hacer Aquí en teléfono pues me aparecería toda la agenda de mi celular Contactos, llamadas perdidas, entrantes, salientes Me lee mensajes de texto y estas cosas Aquí las aplicaciones, aquí puedo descargar la aplicación por ejemplo Spotify para escuchar música Ya, y aquí en ajustes, bueno lo que tradicionalmente ya conocemos también, reloj Ya aquí vamos a encontrar sonido del carro, aquí por ejemplo, segundo aquí Por ejemplo puedo ecualizar los sonidos Que eso ya lo hemos visto como funciona pues en otros carros Poder disponer de donde quiero que se salga mayor parte del volumen del carro También lo puedo hacer desde aquí Bueno en fin, realmente espectacular La pantalla es muy chévere, es muy linda, es una pantalla flotante Realmente luce espectacular Ya, realmente muy chévere Los cambios de calidad Se sienten, se perciben Se escuchan Bueno, ha mejorado muchísimo la camioneta La presentación de la EcoSport Ha mejorado realmente mucho Y bueno, esto sería todo Esta sería la presentación de la Ford EcoSport S automática La primera impresión Más adelante les prometo muchos más videos Bueno, vamos a ver un poco las luces Miren como lucen las luces Esa es la direccional Y bueno, aquí también vemos ya la exploradora puesta Aquí vemos todas las luces Luces fantásticas Un tamaño práctico Que cabe en cualquier parqueadero Ahora que hacen los edificios y las casas tan pequeñas Pues esta camioneta es fantástica Es el tamaño ideal para todos Bueno, su impurencia, el frente, espectacular Recuerden, mi nombre es Carlos Morelos Estamos en Bucaramanga En la carrera 27 Número 5648 Para mí un placer siempre poder servirles Me encanta poder servirles Recuerden que al final del video Va a encontrar mis datos acá O para cómo quiera adquirirla acá Al final va a encontrar videos también aquí Va a encontrar también aquí Teléfonos y formas de poder adquirir el carro Recuerden que si usted dice que compró por YouTube Se le va a dar un obsequio especial Y estamos en Ford De la carrera 27 Número 5648 Si usted quiere esta Ecosport Si está en Colombia Se le puede vender Se le puede enterar en cualquier parte del país Se le puede matricular en cualquier parte del país La garantía permanece así La compra en cualquier otra ciudad La garantía es a nivel nacional Si usted la compra en Bucaramanga Y quiere que se la envíe a Bogotá O a Cali O a Medellín O a Barranquilla Igualmente la garantía la mantiene Listo Son 3 años de garantía Sin límite de kilometraje Tiene 2 años de servicio de asistencia en carretera Con AXA Listo Entonces Ya sabe Si la quiere comprar Aquí hay teléfonos Donde comunicarse conmigo O con la persona que quiera Que le pueda vender su carro Aquí hay una flechita Para poder también ver datos De cómo adquirirla También mis datos Y al final del video va a encontrar La invitación a mi canal Aquí para que se suscriba Para que coloque las notificaciones Y aquí va a encontrar otros videos Listo En donde le voy a hablar Pues del SYNC 3 De la Core EcoSport Y cómo adquirir este carro Va a tener un video también mío De cómo adquirir este carro Muchas felicidades Nos vemos en otra oportunidad Gracias